ok vídeo número 422 del curso de proyectos de software estamos trabajando sobre este formulario que nos permite crear un nuevo tipo de vehículo podemos escribir el nombre del tipo de vehículo y también seleccionar la tarifa perfecto entonces a ver vayamos aquí al código esto ya lo podemos quitar quitamos aquí los comentarios control k control u perfecto vale entonces básicamente contactamos la url correspondiente sea para post o para put en este caso vamos a trabajar con put nos metemos a perdón con post este es el delete este es el post bien entonces cuando creamos un tipo de vehículo también especificamos miremos la clase viene tarifa id la colocamos aquí perfecto tarifa id que es el nombre del campo tarifa id vehículo tipo donde quedó el modelo acá en model nos pide el nombre nos pide la tarifa id y los otros campos se crean de forma dinámica vale entonces entonces a ver próximo próximos próximos a la primera prueba de creación de un tipo de vehículo que tipos de vehículos existen aquí creemos a un que una entrada que diga bus escolar bus escolar bus escolar la tarifa digamos por mes crear qué pasó hay que refrescar porque no no está tomando los últimos cambios del archivo entonces bus escolar bus escolar por mes crear registro guardado verifiquemos en la base de datos en donde en la tabla donde dice tarifa tipo perdón vehículo tipo ahí está el bus escolar la tarifa id 5 tarifa tipo las 5 que es por meses práctico bastante práctico vale 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 entonces esa parte ya quedó funcionando necesitamos arreglar el botón de de actualizar de actualizar porque a ver este es escolar tiene que marcar por mes no lo está marcando debe seleccionar esa opción es obligatorio porque necesitamos es en ese caso puedes conocer cuál es la tarifa que el si la tarifa que queremos modificar es así de práctico entonces vayamos aquí al código nuevamente nos ubicamos acá en vehículo tipo cuando se carga el formulario de editar vehículo tipo crear modal a esto es cuando se oculta necesito la sección donde se abre para editar el bloque de este formulario se llama así vale vale entonces es el dato que viene en la posición 2 pero éste se obtiene de data y data no tiene column definitions target entonces aquí sería 3 necesitamos especificar le hay un hay un hay un requerimiento previo o sea a esta tabla necesitamos agregarle una columna que muestre la tarifa el nombre de la tarifa que tiene asociada empecemos por lo más fácil que es colocar ese valor aquí sería de decirle tarifa tarifa.nombre 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 de la tarifa quiero recordar tenemos el nombre y el costo tarifa.nombre tarifa.com 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 vamos a ver si esto nos sirve tarifa.com 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 bien refrescamos esta vista hay un error hay un error 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 entonces vamos aquí a roads cuando mandamos a imprimir la vista de vehículo tipo le mandamos vehículo tipo o sea estos registros pero no le estamos adjuntando la tarifa veamos vehículo tipo habla de tarifas vehículo tipo pack populates aquí debería ser en singular si un vehículo tipo tiene una tarifa es lo que dice la la relación ahí es lo que dice la relación vale para que lo tengamos lo tengamos en cuenta a continuación a continuación intentemos ahora si a ver que pasa regresamos aquí control r has no property tarifas ok o sea es el otro tipo en tarifa acá se llama tarifa vehículo tipo pack populates tarifa vehículo tipo tarifa acá es vehículos los tipos ahora si aparece tarifa por minuto en la última debe ser tarifa por mes está perfecto pero estos botones tienen que ir a en acciones entonces en vehículo tipo en la configuración de la tabla aquí le indicamos cuatro que es la columna cinco la quinta columna así de práctico supremamente práctico bueno yo creo que podemos hacer un commit impresión impresión del nombre de la tarifa y el costo y su costo subimos esos cambios al repositorio remoto y nos hablaremos en el siguiente video adiós 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 adiós